y el vector de posición de una pelota es es decir, la posición que ocupan cada instante dependiendo del tiempo es 6 más TI más 2 PJ y se calcula el vector de desplazamiento en los instantes T igual a 0, T igual a 3 es 1 a ver, el vector de desplazamiento es el incremento de R ¿vale? R es final menos R inicial ¿ok? y me dicen entre T igual a 0 y T igual a 3 calculo el desplazamiento en 3 que sería sustituir T por 3 sería 9I más 6J y R de 0 es 6I más 0J y R 1 2 ¿ha visto o no? no 4 y ahora resto esto menos esto sería 3I más 6J ¿lo vieron? ¿te piden el módulo? ¿cuál es el módulo de un vector? eh... de menos A ¿no? ¿cuál es el módulo de un vector? ¿cuál es el módulo de un vector? ¿cuál es el módulo de un vector? El módulo de desplazamiento sería. 5, 4, 3. El 2 se pone así. Si es una línea imaginaria, pues ahí está. Y el 3 está entre la línea imaginaria y la línea de la que está hablando. ¿Vale o no vale? Imaginaria, 1, 2, 1, solo. ¿Vale o no vale?